Música Esa es mi princesa, es así que no lo sé, no me diga nada Me persino porque la vida no es un cuento de hadas En cambio camarada, a veces sonreímos con amor Que Dios nos acompañaba, por atrás nos cuidaba y nos miraba Algunas personas dicen que el grande nos guiaba Yo lo miraba y le preguntaba ¿Por qué las cosas del mundo así tan mal estaban? Iban más o menos que fluía Solamente con una princesa de la mano y día ¿Quién creería que solamente la rima en esta saco de perro? Ah, solamente voy raviando lo metido negro Ey, el calor que está quemando Parece que esa onda la vida le está sonando Las princesas de los cerros le están bajando Solamente la capa y combo que de verdad le está sonando Es así que para el amor tengo que sostener Un poco de este sentimiento para realizar Ey, querido Dios, si me podés escuchar Darle pan, agua a las chiquitas de África O a los chiquitos que están pasando hambre como un día Sencillamente brillaría Como a los chicos que están a las 3 de la mañana Caminando y sin zapatillas Ave María, que rezaría ¿Y quién diría? Bueno, haría calor y yo ya me despidiría Y despediría Y la rima no es palacia Se le espero que le haya gustado Bueno, muchísimas gracias 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 Gracias